Les quiero decir algo, pero no les puedo decir nada, así que no les voy a decir nada. No, 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 fíjense que coincidentemente hoy está Sakura con nosotros por primera vez y coincidentemente algo va a pasar a partir del próximo año muy, 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 muy interesante y bueno gente, como lo dijo Alfonso Obregón o como de seguro también muchas personas ya lo saben para el 2024 se viene algo grande para los fans de Naruto y ojo gente, ojo, dice a partir del 2024 por lo que podemos suponer de que puede ser inicios, pero bueno, ya veremos pero que en el 2024 veremos algo grande referentemente a Naruto y vamos a hablar de qué se pudo haber referido Alfonso Obregón y yo creo firmemente de que es Naruto Shippuden, sí gente ya que ahora a continuación vamos a hablar de los proyectos que están en puerta de Naruto con doblaje latino y bueno, vamos a ello pero primeramente gente vamos a hacer un pequeño análisis a qué proyecto se pudo haber referido Alfonso Obregón cuando dice que para el 2024 se viene algo grande, se viene algo padre y bueno, primeramente hay que hablar del videojuego este videojuego sí va a ser algo grande además de que va a llegar con doblaje latino pero primeramente hay que recordar que este videojuego se estrena en el 2023 se estrena en este año como medios oficiales lo confirman entonces Alfonso Obregón no se refiere a este videojuego se refiere a otra cosa ahora, el doblaje de Boruto que sí está confirmado desde el año pasado que recuerde Boruto sí se confirmó doblaje latino para más capítulos pero vamos, Boruto no es la gran serie no es algo grande para los fans de Naruto lo grande es Naruto Shippuden entonces Boruto queda descartado aunque de Boruto, como les digo sí hay más capítulos confirmados ahora hablemos de Naruto SD que de Naruto SD sabemos muy poco lo único que sabemos de forma oficial es de que HBO Max puso esta publicidad donde daba indicios de que iba a traer esta serie próximamente y obviamente con doblaje latino pero otra vez, vamos gente Naruto SD no es una gran serie y de hecho es algo que los fans muchas veces pasan desapercibido de que existe entonces a esto no se pudo haber referido entonces, ¿qué otra cosa se pudo haber referido Alfonso Obregón? y sí, es lo que muchos pensamos y es, Naruto Shippuden es la serie indiscutible a la cual se refirió Alfonso Obregón y de que por fin los fans lo tendríamos con doblaje latino en el 2024 entonces, después de este pequeño análisis y después de este pequeño video largo que de seguro muchas personas era para muchas personas era innecesaria esa información que dije pero para mí sí era necesario ya que teníamos que debatir teníamos que analizar a qué proyecto se refería Alfonso Obregón entonces, ahora sí gente queda decidido Naruto Shippuden llega en el 2024 aunque no tenemos fecha de estreno si tenemos la palabra de Alfonso Obregón Gracias por ver el video Gracias por ver el video